Prado el rey y florido, prado el rey y florido, 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 prado el rey y florido, y florido, prado el rey y florido, prado el rey y florido, Nuestra frescura El fresco imán sufriendo El fresco imán sufriendo Los alegrán estar en su cielo Siframado y vuestros naranado A saludar El fresco imán sufriendo 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 El fresco imán sufriendo